1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y cambiaste dolor y tristeza por algo me promete Es por eso que quiero presentar que tú eres mi amor Pero es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero Ahora siempre serás en mi vida mi eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión de amor Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que quiero Ahora y siempre te entro muy adentro de mi corazón Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión de amor Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión de amor Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que quiero Ahora y siempre te entro muy adentro de mi corazón De mi corazón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!